Vamos a hablar de la última, has tenido varias como todos los toreros, y de la última ya está tan manido el tema que lo vamos a dejar, ¿no? Pero, ¿de dónde sacas la garra, la fuerza, las agallas, diría yo? Pues yo creo que sobre todo hay que tener una gran vocación, una vocación de sentirte torero, de sentir eso que tú haces, y luego pues que te guste. Entonces cuando te gusta, pues no te hace, o sea, no haces esfuerzo al hacer el entrenamiento, al hacer pues las cosas que hay que hacer para un torero estar preparado. Tú dices hay que tener vocación, pero es que lo tuyo, tú estabas predestinado. A ver, eras hijo del torero Julia Paricio, de la bailadora Marina Loreto, que es una bailadora que estuvo en Nueva York, en las plazas más importantes del mundo, en lo que a baile se refiere, ¿no? Y ella lo dejó todo ya cuando se casó con tu padre y decidió que iba a tener hijos y a formar una familia. Bueno, pues eso, que vienes del mundo, del toro, del espectáculo, pues era lógico que te dedicaras a ser torero. Claro, sí, la verdad que sí, porque mi padre ha sido un gran torero, ha sido una gran figura del toreo, y mi madre ha sido una gran bailadora, una gran artista, ¿no? Y entonces, bueno, yo la verdad es que me crié en ese ambiente, me crié en el ambiente del campo, porque yo pasé mi infancia en el campo, y luego pues siempre he tenido contacto con el baile, con el cante, el flamenco, siempre me ha gustado amatreo mucho. ¿Y cómo fueron esos comienzos? ¿Complicados o fáciles ya teniendo el apoyo de tu padre que te aconsejaba y te decía, hijo, esto así, esto asá? Bueno, pues mi padre sí, me enseñó, me enseñó pues ciertas cosas, lo que pasa que luego pues ya no existe nadie más que tú y el toro, y el público, y entonces el público pues es el que decide, y el que pues decide si le gusta lo que haces o no. Julio, ¿tú crees que en esto sirven de algo las escuelas? El que haya un maestro que te pueda enseñar, o como dices tú, es algo innato, y que si no lo tienes, por mucha escuela a la que vayas y ganas no vas a poder hacerlo. Bueno, está claro que si no tienes vocación y si no tienes ganas, y si no sacrificas tu vida por el toro, por mucha escuela no hay nada que hacer, pero si te ayudan en la escuela, te enseñan para chavales que no tienen, que les enseñen un poco, ¿no? Pues es más fácil, ¿no? Mejor. Tú ganas, tenías. Ahora, ¿alguna anécdota ahí por ahí, graciosa, que me he enterado yo pues de medias, que te equivocabas vistiéndote? O sea, que una cosa es el tener el valor de ponerte delante del toro y querer dar tu vida, y otra muy diferente es el vestirte. A ver, ¿qué te pasó? Claro, bueno, pues hay muchas anécdotas, pero por ejemplo, pues la primera vez, los toreros tenemos, primero te pones los lotardos, para ponerte el vestido, para que el vestido entre bien, luego te pones las medias, yo la primera vez me puse al revés, me puse primero las medias, luego los lotardos, luego te pones nervioso. Dijiste, pero esto que es, oye, yo lo que quiero es torear, a mí que me dejen en paz ya con toda esta historia. ¿Y la alternativa? Tú la tomaste en Sevilla, pero ¿hasta qué punto marca la carrera de un torero? Pues la alternativa es un día muy especial, porque es un paso que todos los toreros aspiramos, a pasar de novillero, que es como principiante, a matador, que bueno, que ya pues, ya no matas novillos, matas toros, hay mucha más responsabilidad. Y para mí fue un día muy bonito, ¿no?, me da Dios, pues, Cruz Romero, que para mí es un torero, pues, genial, y una persona, pues, a la que tengo mucho cariño, y tengo una gran admiración por él como persona y como torero, y luego Espartaco, que también, ¿no?, que también es otro gran torero, ¿no?, y tengo un recuerdo precioso ese día. Claro, no pudiste empezar mejor. Para ti ahora la plaza de Sevilla es más especial que otras por ese recuerdo, o no, ya se ha convertido esto, pues, en una plaza más. En Sevilla, pues, María, siempre es una plaza especial, yo creo, para todos los toreros. Yo soy sevillano, viví mis primeros años en Sevilla, y tomé mi alternativa en Sevilla, y para mí Sevilla es una plaza que significa mucho, ¿no?, para el torero. Y de todas las plazas en las que has estado, ¿por qué? Las hay muy variadas. ¿Cuál es la más curiosa? Esa que tú recuerdas y dices, anda, que menuda la que tuve yo ahí. No sé, las hay con fuentes en medio, a lo mejor que el público fuese de una determinada manera. No sé, ¿qué va a ocurrir? Pues, hay plazas, por ejemplo, la que te comentaba antes, pasaba en Francia, en Nimes, es una plaza para mí muy, sí, muy bonita, muy significativa, porque, aparte de, de, de la maravilla de plaza que es, todo de piedra, un, un, un anfiteatro romano, pues, la verdad es que es una plaza que tiene muchos triunfos, y una plaza que me gusta mucho tener. Y el público más aficionado, ¿dónde lo has encontrado? Ese con el que uno se siente más a gusto, ¿tiene que haberlo? Pues, yo creo que quizá, no sé, por el sur hay mucha afición, es un público muy, muy caliente para los toreros. Más apasionado, ¿no? Sí, más apasionado. Yo te preguntaría también, porque, claro, la afición está ahí, y puede sentir mucho fervor y manifestarlo, o quedarse más callada. ¿Puede condicionar la faena de un torero? ¿A ti te puede afectar en que tu torero es mejor o no? ¿O simplemente cuando uno sale al ruedo se olvida? No, sí, sí, claro. ¿De entendido, de lo que hay ahí arriba mirando? Yo creo que si la gente, pues, te apoya y te anima, ¿no? Entonces yo creo que uno se motiva más, ¿no? Estás más animado. Oye, ¿y aquí un maestro siente miedo antes de salir al ruedo? Sí, claro. Claro que sientes miedo. Lo importante es que ese miedo luego, pues, delante del toro, pues...